pero la cuenta no es la culpa que tú por dentro estés llorando tú a mí me quieres y donde está el mito mexicano pareces tan celoso y tiene miedo que yo te quiera al hueso colorado para todos en Nueva York que bonito hasta Nueva York saludo perrón la ciudad de Nueva York pero la cuenta no es la culpa que tú por dentro estés llorando tú a mí me quieres y yo te quiero la puerta negra sale sobrando ahora la gente de los Naila eres mi jefe échale sabor la familia Sánchez que bonito hasta la familia Sánchez que si ella busque el amor y gozaron la familia Sánchez que se escuchen que esto chico de que hay de baile se lo hace raro venga pero que bonito y yo te quiero una, dos y tres pero la cuenta no es la culpa saluda el carcortés que parte de su carnal desde Indianápolis Indiana a hueso colorado que lo quiere un chingo ha chingado ese sí se llama amor carnales oreve te quieres y yo te quiero la puerta negra sale sobrando